Hola, ¿cómo están? Estoy aquí la plaza de Avilés y estoy por aquí grabando bien tempranito de la mañana este video sobre el módulo número 1 sobre herramientas de tráfico social 3.0 y he decidido pues darle un breve de cada herramienta que nosotros estamos utilizando diariamente para que ustedes tengan una idea de cómo también ustedes pueden beneficiarse de la mayoría de ellas que son gratuitas e ir instalando en su computadora y registrándose en su teléfono, en el asistente de computador, teléfonos móviles y registrándose con estas herramientas. Recuerden que ustedes pueden tener algunas herramientas que sean compatibles pero yo prefiero que ustedes tengan las mismas herramientas que estoy utilizando ya que sería una complicación más que ustedes tratarán de utilizar los alternos o alguna otra herramienta que yo no estoy utilizando y luego entonces pues se nos complica. ¿Está bien? Voy a darle una breve explicación de cada una. El número 1 es Google Translate ya que nosotros tenemos diferentes websites que están quizás en inglés y nosotros queremos transferirlo a español pero también traducirlo a español pero también puede haber algunas traducciones que queremos hacer en otro idioma como por ejemplo portugués o de español-inglés o de español-alemán o de inglés-alemán y así por el estilo italiano y nosotros no nos vamos a limitar solamente a uno o dos idiomas sino que nos vamos a expandir. Y no tengan miedo de que la traducción no quede perfecta porque ya pues todos entendemos de que ninguna traducción queda perfecta porque nosotros ahora mismo lo hemos visto en el idioma español que a veces traducimos de inglés a español o alguna persona o alguna empresa traduce inglés a español y no lo traduce perfecto pero nosotros no vamos a quejarnos con la empresa. Nosotros queremos hacer negocios con ella y eso es lo que vamos a tratar de hacer también con este tipo de herramientas. Gmail, el 95% de las personas he visto que están utilizando Gmail por la experiencia personal y nosotros queremos que ustedes tengan una cuenta de Gmail ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar a que usted tenga una cuenta en Google esta cuenta en Google la puede usar para las diferentes herramientas que tenemos y vamos a estar utilizando en el tráfico social 3.0 Facebook, obviamente, es uno de los medios sociales y queremos que ustedes lo tengan Google Sheet, súper súper importante, utilizo Google Sheet diría yo una tercera parte o una mitad del tiempo y ustedes también lo van a necesitar WhatsApp, súper importante también, también utilizo una herramienta que más utilizo Ingresos TV, pues obviamente todos ustedes tienen acceso a Ingresos TV eso es lo que habíamos acordado para que puedan hacer referencia a nuestra biblioteca que tenemos información no solamente actualizada de 2021 sino también de otros años y todo esto es súper súper importante, es nuestra biblioteca del CPA Instagram, vamos a estar trabajando allí y vamos a estar corriendo diferentes ofertas también desde allí Messenger, también muy importante, muy importante, porque vamos a estar explicando algunas técnicas que tenemos que utilizar un Messenger All in one Messenger, esto es un multi-messenger y esto yo diría que es más que necesario porque si no se va a tener 10 pantallas abiertas y nosotros vamos a utilizar All in one Messenger para poder tener WhatsApp, Messenger, Skype y otros tipos de Telegram y algunos otros aplicaciones para mensajería que son bien necesarias y todo está en uno súper bonito, súper a tono con lo que estamos haciendo y necesitamos comunicarnos y esta es una gran herramienta es gratuita Skype, pues yo siempre lo bajo si no, también se puede utilizar la versión online, pero prefiero tener Skype además de nuestro grupo de apoyo en tráfico social en Skype y necesitamos estar en el grupo de apoyo esto no es de que no tengo si usted no tiene mucha memoria o algo así o se le complica mucho pero lo que hace es que lo puede utilizar online el que tiene en la web pero preferimos el que esté instalado Canva para hacer algunas modificaciones aunque no es mi sistema preferido yo no, a mí no me gusta hacer muchas imágenes prefiero hacer mensajes escritos hemos visto muchos más resultados pero también necesitamos tener Canva es gratuito la versión gratuita Cash Playa utilizamos bastante de Cash Playa de técnicas de Cash Playa que tenerlo ustedes también lo tienen como han visto la mayoría de estas herramientas que estamos enseñándoles como Telegram todo esto que es básicamente gratis Twitter también lo vamos a estar utilizando YouTube eso es otra de las cosas que vamos a estar utilizando bastante y hay algunas herramientas de pago mensual que también necesita y necesitamos que ustedes lo vayan adquiriendo por eso este video lo estamos grabando y es uno de los más importantes del principio ¿por qué? porque usted tiene que tener todas estas herramientas para poder después poder hacer su negocio con lo que estamos enseñándoles en Tráfico Social 3.0 no piensa que son herramientas muy costosas son herramientas que tienen poco costo claro no estamos hablando de que ay ya pero para ti pues quizás eso no es costoso pero para mí sí pero de todos modos pues nosotros necesitamos correr un negocio que sea sólido y que podamos generar ganancias y yo creo que ya está bien de estar pensando solamente en conseguir algunas cosas gratis y usted no recuerde no estamos yo no quiero que usted me diga yo tengo estos alternativos porque esas alternativas quizás no son aceptadas en los medios sociales actualmente o las puede envedar o mira yo trate de tener acortar o hacerlo a mi manera ¿verdad? cambiarle un poquito el método y ahora no me está saliendo trate de estas herramientas utilizarla y hacerla de la forma en que yo le digo por favor para que puedan tener su negocio adelantado y no trancado porque de momento no utilizo la herramienta que yo le dije AWARE eso es uno de los que usted necesita AWARE ¿por qué AWARE? AWARE en este momento me permite a mí poder transferirle a usted los diferentes mensajes de autorrespuesta que vamos a utilizar para dar seguimiento este negocio no es de hacer listas de email pero usted tiene una lista de email y esa lista de correo electrónico que vamos a estar recreando que por cierto tengo sobre 22 mil en una lista pues usted necesita de esa lista usted necesita yo necesito transferirle a usted la información y los mensajes de autorrespuesta y van a automatizar si usted va a hacer uno a uno en su autorrespondedor pues sería muy tedioso esto quizás sería una de las inversiones más grandes cuesta creo 19,99 mensual o algo así pero es tremenda inversión y además de tener la lista de correo electrónico también usted va a poder en ese en ese sistema AWARE usted puede hacer unas páginas de utilizaje simples con unas formas que son las que van a estar enviándole las personas unos tipos de personas específicamente y eso lo vamos a estar explicando pues más luego no quiero dar detalles que es lo que hacemos pero ya cuando estemos en la estrategia pues usted va a ver por qué era que era tan necesario tener AWARE que se puede hacer en otro autorrespondedor sí pero va a pasar un poco más de trabajo y no quiero que usted después me diga mira no adelantado o diga en los grupos o diga en el área de mensajes que no adelantado porque tiene problemas con el autorrespondedor o que no ha podido terminar de colocar los mensajes allí porque no fue de forma automatizada bien instapayo ¿por qué instapayo? claro instapayo creo que vale como unos 8 o 99 mensuales y le permite hacer cientos y cientos y cientos hasta miles de pequeñas páginas y estas páginas son aceptadas por Instagram por Facebook y por la diferente WhatsApp y por la diferente medio que vamos a estar utilizando por eso utilizamos Instapay además de que es bien fácil de copiar diferentes páginas y duplicar diferentes páginas y manejar diferentes páginas y yo quiero enseñarle cómo lo hacemos el método mío específicamente mío y que me está dando resultados recuerden de que esto lo llevo haciendo alrededor de 4 meses y en esos 4 meses generado demasiada ganancia para poder decir que esto es lo que usted necesita ¿está bien? Paypal no podemos tener un método alternativo no es porque yo no tengo cuenta muy manejable tengo cuenta de Pioneer pero no es tan manejable como la de Paypal para mí pero no es por eso es por mucho más y usted va a estar conociendo porque es tan importante tener su cuenta de Paypal ¿está bien? si usted no tiene su cuenta de Paypal vaya buscando a dos familias porque a usted le va a hacer falta una cuenta de Paypal ¿ok? el plan de acción para este video es tratar de tener lo antes posible todas y cada una de la herramienta yo sé que hay dos que son de cobro ¿verdad? usted tiene que pagar pero es necesario es necesario bueno yo también incluyo el cobro Paypal de pago ¿verdad? porque usted cuando cada vez que hace una transacción a nosotros nos cobra en Paypal ¿sabes? no es tonel gratis pero Paypal es muy conveniente y luego le va a estar dando algunos hints o unos mensajes sobre Paypal esto solamente es para que usted vaya adquiriendo las herramientas ¿está bien? no para que vaya yo explicarle exactamente qué va a hacer con cada herramienta porque vamos a estar hablando de herramientas en todos los videos y no quiero hacer demasiada redundancia estar hablando lo mismo y así pues le puedo dar la información con mucho más detalle y sin complicar no pues mucho lo importante en este video es que usted pueda conseguir todas y cada una herramienta lo antes posible no son las únicas pero si son las más que utilizo podría haber algunas otras más que vamos a estar explicándole pero esta es la más que utilizo y necesito que lo antes posible usted las tenga todas todas y cada una de ellas instaladas en su teléfono y en sus computadoras ¿está bien? no solamente en el teléfono no solamente no solamente en la computadora sino en su teléfono y en su computadora para que pueda a una vez esté afuera pues pueda también verificar su negocio ¿ok? adelante lo más posible y hágame caso porque si usted no me hace caso y empieza a obviar desde estos primeros videos empieza a obviar alguna una o dos menos me faltó alguna o dos cosas no le va a ver no se le va a ver lindo el rompecabezas al final vamos a tratar de hacer todo como se lo estoy diciendo al principio y cuando pueda haber una variación pues yo se lo digo a usted ¿está bien? pero lo que quiero es que usted tenga todo como yo lo tengo para que pueda funcionarle más rápido no se dé cantazos en lo que yo he hecho en cuatro meses usted lo puede hacer en un mes pero eso es que estoy haciendo este curso para que en un mes usted lo tenga todo 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 lo que estoy haciendo pero tiene que seguir instrucciones y si comienza a obviar algunas cosas pues después va a haber las consecuencias después va a decir ah por eso era que él decía que se utilizara tal herramienta y no se utilizara esta otra herramienta ¿ok? vamos a seguir instrucciones y el plan de acción sería tratar lo antes posible de tener todas estas herramientas por favor necesito que las tengan desde el primer día que están viendo este video que lo estoy colocando el primero de la semana para que lo tengan lo antes posible porque si usted no tiene esta herramienta ¿cómo va a trabajar el negocio? que si yo le digo usted ya tiene Google chiste instalado y usted me dice no, yo tengo yo prefiero utilizar la herramienta de Excel online en línea no, no yo no le dije eso le dije Google Chips porque después usted no se va a familiarizar con lo que tengo y usted no va a trabajar solo con esa con esa soja ¿está bien? así que vamos a seguir instrucciones por favor eso sería plan de acción y esto sería todo por este video trato de hacer lo más simple posible lo voy a condensar no voy a estar creando yo podría de todos y cada uno de esas herramientas hacer un video y colocarlo aquí o tomar un video de YouTube para que usted lo viera pero ¿sabe qué? esos son diría yo destrezas que ya usted debe dominar a través de Internet si usted está tomando un curso como este está bien yo puedo pensar que usted no tiene quizás mucho dominio en la computadora y en el Internet y no hay problema pero mire YouTube tiene para que usted domine 100% algunas técnicas o destrezas que nosotros hemos mencionado aquí lo importante es que usted tenga estas herramientas y después usted va a ver cómo yo utilizo estas herramientas ¿está bien? y así podemos seguir adelante ok eso sería todo mucho éxito y seguimos entonces con el próximo video